Que deseamos a ti, cumpleaños a ti, cumpleaños feliz, que lo pueda salir, que lo siga sufriendo hasta el año de ti. A mi hermana Sandrita, le queremos decir que la queremos mucho, en el amor de Dios, porque somos la familia, la familia de Dios, porque somos la familia, la familia de Dios. Ay, pero no te la amas, mira, una gorrita divina, ríete. Que Dios te bendiga, Sarita, mucho. ¿Cuántos años? No, 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 no.